Gracias a mi propuesta de poner un domo a Mérida, he tenido muchos comentarios a favor y en contra. ¿Y saben algo? Debo confesar que me equivoqué. Pero es de humanos el equivocarse. Y gracias a esto, hay que reconsiderar la propuesta del domo. Ahora, habría que reconsiderar que Mérida sea totalmente encapsulada. Esto, para evitar daños graves durante un terremoto si nos encontramos dentro de un domo. Al término del sismo, la cápsula volvería a estacionarse en tierra. ¿Y saben lo mejor? Ya dentro de esa cápsula, Mérida y sus ciudadanos podríamos viajar a cualquier lugar del mundo sin pagar un solo peso. ¿Qué te parece mi propuesta? ¿Me apoyas en esta candidatura? Soy Pepe Beto, tu amigo confiable. Y te ofrezco soluciones. No promesas ni cuentos que nunca te van a comer. ¡Ah! ¡Ah!